Hola a todos y bienvenidos a esta decimocuarta edición del Festival Internacional de Cortometraje UBAC. Mi nombre es Nilda Bautista y en este momento tengo el privilegio de estar con Amairani Rodríguez, directora del cortometraje Metamorfosis, la historia que transformó mi vida, participando dentro de la selección oficial documental. Ami, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Nilda, muchas gracias. Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Oye, me gustaría que comenzaras platicándonos un poquito acerca de lo que trata tu cortometraje. Sí, claro, pues mira, Metamorfosis, la historia que transformó mi vida, que es como se llama el cortometraje, es la historia de mi mejor amiga, que es una sobreviviente de COVID-19 con amputación transfemoral, ya que las cosas se complicaron, ella estuvo inconsciente casi dos semanas y pues gracias a Dios y gracias al cielo de estar con vida y pues de eso trata, de cómo lo vivió, de también cómo lo experimentó su familia, ya que todos se contagiaron, su abuelito falleció y pues es acerca de su historia y de cómo ella ha pasado esta situación tan horrible y lo ha convertido en algo mágico. Sí, claro. Y bueno, con esto que me dices, ¿cuál fue el proceso creativo? ¿Qué fue lo que te inspiró para realizar esta historia? Pues Ale y yo somos amigas desde hace más de 10 años, siempre he sido como mi hermana mayor y hoy más que nunca me inspira muchísimo y me siento orgullosa de lo que ella ha logrado y lo que seguirá logrando, entonces eso fue como lo que nos inspiró a crear este documental. Sí. Y bueno, en cuanto a los ritos que enfrentaste o que enfrentaron para poder realizar el corto, ¿me podrías platicar algunos? Claro, pues ellos viven en Guadalajara, entonces yo estoy en Morelia, el reto fue la distancia, obviamente la pandemia, el no poder trasladarme y poder grabar el contenido junto con ellos, entonces se hizo así como un trabajo de equipo a distancia, ellos se encargaron de la parte de la producción, de grabar y yo del guión, entonces eso fue un reto también la comunicación, sabemos que por WhatsApp a veces las cosas se pueden como que malinterpretar, etcétera, pero creo que el trabajo en equipo y más ahora que, o sea, que nos damos cuenta que virtualmente podemos lograr un montón de cosas, ya verán que el resultado es increíble. Y bueno, Ami, por último, me gustaría que nos comentaras qué mensaje te gustaría que las personas se llevaran a ver Metamorfosis. Como sabemos, 2020 y 2021 han sido etapas muy difíciles y distintas para cada persona, desgraciadamente muchas personas han fallecido, otras han perdido a seres muy queridos y otras como Ale les ha cambiado la vida rotundamente, entonces el mensaje que queremos transmitir con Metamorfosis es no tenerle miedo a la vida y también creer en las segundas oportunidades, yo creo que es eso. Ay, sí, de verdad que, bueno, aún no lo he visto y siento que va a ser un cortometraje que nos va a llegar al corazón de todos, pero muchísimas gracias a mí y de verdad te deseo todo el éxito del mundo en este festival y en tus futuros proyectos. Muchas gracias, Nilda, y a todos los que forman parte de este gran festival. Gracias. Caí en un sueño profundo. Fue como entrar en un capullo. Sin darme cuenta, estaba en estado de Metamorfosis, preparando mi alma, mente y cuerpo para extender mis alas y volar. No sabía nada, no podía ver nada, no me podía mover. Y mucho menos sabía que me habían tenido que amputar una pierna para poder salvar mi vida. Yo soy una sobreviviente de COVID, tú no dejes de cuidarte. Te deseo una bella metamorfosis y que veas más allá de tu forma anterior.